Hoy venimos al equipo de Gobierno y a la Concejalía de Bienestar Social a presentar la cuarta campaña de juguetes de Cruz Roja. Hoy me acompañan López Trujeda, vicepresidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja, y a César Aya, director de Cruz Roja Juventud. El Ayuntamiento de Torlávega siempre estamos para apoyar este tipo de campañas. Es el cuarto, entendemos que tenemos que seguir continuando apoyando a este tipo de actividades, de las cuales permiten que cada año puedan tener todos los niños y niñas de Torlávega las mismas igualdades, la misma equidad, y que todos tienen el mismo derecho de abrir juguetes nuevos. Con lo cual, siempre tenemos que agradecer a Cruz Roja con la larga trayectoria en Torlávega de todo lo que nos apoya y ayuda. Y a continuación os voy a pasar a López Trujeda, vicepresidenta, para que nos dé detalles de las campañas anteriores. Hoy Cruz Roja abre por cuarto año consecutivo la campaña de recogida de juguetes para que todos los niños de Torlávega puedan abrir un regalo en Navidad y encontrar dentro un juguete que les haga felices. Hay muchos niños que sufren carencias a lo largo del año, pero deseamos que en estas fiestas tan especiales para ellos eso no suceda, porque no es justo, ya que todos los niños son iguales con independencia de su situación familiar y tienen derecho a estrenar un juguete digno y adecuado a su edad. La campaña está centrada en niños desde los primeros meses hasta los 12 años y el juguete donado debe ser nuevo y no bélico y que fomente la igualdad entre niños y niñas. Queremos agradecer a los ciudadanos de Torlávega su generosidad y su solidaridad, ya que gracias a su contribución podemos llevar a cabo esta iniciativa. Recordamos los datos del año pasado. Conseguimos repartir 607 juguetes, el 50% donados por torrelaveguenses y el otro 50% donados por empresas o comprados con fondos propios de Cruz Roja. Y así hicimos sonreír a 230 pequeños y a sus familias. También queremos agradecer al Ayuntamiento su ayuda y apoyo, como siempre, en la logística de la campaña, ya que costea y reparte los carteles. La campaña la dirige Cruz Roja Juventud, que coordina, además de esto, una serie de talleres y actividades en centros escolares relacionados con la sensibilización sobre la violencia de género y el acoso escolar. Y también, en la propia sede, todas las tardes ayuda a niños en sus tareas para que tengan éxito escolar. Su director es César Aya y él será el que os dé los datos concretos de la campaña. Yo soy César, el director de Cruz Roja Juventud Centro La Vega. Y, como siempre, los juguetes donados serán en la calle Pintor Salces, donde tenemos la asamblea local. Y serán horario de 9 de la mañana hasta 1 y media de la tarde y de 6 a 7 de la tarde, ya que son los horarios en los que disponemos de trabajadores de Cruz Roja, los cuales se encargarán de recoger los juguetes que son donados. Por otro lado, la inscripción, si alguna familia quiere inscribirse en esta campaña y así poder disponer de juguetes para sus hijos e hijas, será del 18 de noviembre hasta el 22 y del 25 de noviembre hasta el 28, en horario de 4 a 6 de la tarde, donde hay personas voluntarias que recogerán los datos convenientes para poder realizar esta campaña. Los niños y niñas con derecho a entrar en la campaña son nacidos entre el 2008 y el 2019, con máximo hasta 12 años. Y eso es todo. Muchas gracias. Recogemos juguetes todo el año, porque juguete educativo, nos centramos en estas fechas especialmente, pero también, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Éxito Escolar, que cuando es el cumpleaños de algún niño o niña le damos un juguete por su cumpleaños. Es decir, recogemos juguetes a lo largo de todo el año. ¿Y cuándo está esta campaña? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy hasta cuando la gente pueda...? Lo repartiremos a partir del 21 de diciembre.